Olivera Cortés, bailan samba. Reitero, señores del jurado, participantes cuatro, pareja Olivera Cortés, bailan samba. Que el fuego de nuestros corazones hoy se encienda en una melodía eterna de amor en sueño y nostalgia. Que sea el encuentro de nuestros pañuelos y en cada resto poder abrazarnos el alma. Y el aroma a los rapachos, a los jazmines y a nuestra albahaca mojada. ¡Sambita! 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 Cuando siento en las guitarras samba Samba, samba Se me alegra el corazón y canto Samba, samba Se me alegra el corazón y canto Samba, samba Cuando chamo pastoreando cabras Solo siento que el tutum de los encerros canta Samba, samba Que el tutum de los encerros canta Samba, samba Cerros, ríos De tus cantos pasa el viento samba Y en las ramas del octal la silba Samba, samba Y en las ramas del octal la silba Samba, samba El recuerdo de mi madre samba Samba, vuelve samba Y en el aire del baño lo canta Samba, samba Y en el aire del baño lo canta Samba, samba El recuerdo de ese don querida Tres, samba Con las penas que nos da el olvido Samba, samba Con las penas que nos da el olvido Samba, samba En los ríos De tus cantos pasa el viento samba Y en las ramas del octal la silba Samba, samba Y en las ramas del octal la silba Samba, samba Y en sus ojos lo amó Abrió en su regazo la flor del deseo Y él era un chongo cantor Chayero de cuenta detrás de sus besos Bañado de luna Partieron la noche De aquel carnaval Bailando samba, señores del jurado Hacía en su paso por el escenario De los padres